De tierras lejanas, con un panorama en blanco, este, y su guitarra. El amor que yo siento por ti es algo diferente. No se da nada más porque sí, por eso vengo a verte. En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado. Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado. Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan. Y hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande, que no tiene medida. Este amor que nació al conocerte para toda la vida. hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos quitan el sueño, que te roban la vida. Hay amores que jamás se te olvidan, son amores que jamás se te olvidan. y hay amores que nos quitan el sueño, y hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande, que no tiene medida. Y este amor que nació al conocerte Para toda la vida ¿Cómo se llama esta canción, Esther? Se llama Para toda la vida ¿Y cuántos años tendrá? Hace tanto que no se oía Pues no, no creo que sea muy antigua Pero es de un autor, Roberto Libby, argentino Que ha hecho mucha, mucha labor Le ha grabado Luis Miguel Le ha grabado muchos artistas muy, muy famosos Y esta canción se me hace que es muy tierna, muy bonita Y dichoso aquel que encuentre el amor para toda la vida Pues el amor por lo ajeno, sí El que tiene perro Bueno, yo creo que... Toda la vida del perro Que es breve Pues sí, esa es sin duda Pero al encontrar una pareja ideal Así como lo describe esta canción Pues ha de ser maravilloso Pero el amor se acaba Se vuelve costumbre Bueno, pero por algo empieza Ah, por principio Eso no tiene pierde Principio y final Siempre tiene el amor Claro Y cuando tú crees que encontraste a la persona Adecuada a lo que tú Esperabas, deseabas Pues olvídate No, pero uno no quiere un amor para toda la vida ¿Cómo cree? Uno quiere un amor apasionado Encendido Que te haga brillar los ojos Que te haga ambicionar Llenar de Lo que creas que le halaga Al amor de tu vida Pero no para toda la vida No Se vuelve aburrido Se vuelve cotidiano Se vuelve... Ya lo habíamos platicado aquí Sí, pasas de quererla ver Al... Ponteate para allá Bueno, pero para eso que ustedes dicen Pues se necesita tener varias parejas ¿No? Porque va pasando el interés de uno y el otro Bueno, esa es tu solución Está perfecta Pues sí, además... Además así vas a estar enamorada toda la vida Claro Sí Sí, en su momento encuentras a una pareja ad hoc Eso es tu solución Y ya pasa el... ¿El qué? Permítame, sí Roberto Libby tiene aquí una canción Tan popular que creíamos que era mexicana Así como han pasado los años Sí Y pegó y sigue La gente sigue insistiendo en querer escucharla Porque expresa su idea del amor Sí Oye, y también la de 40 y 20 También es de Roberto Libby No, pero no se compara No, no, no Esta... Sí, esta razón Que acaban de decir Sí Para toda ocasión Para toda situación Para todos Los enamorados Como dice ella Que es que para toda la vida Al único que Puedes amar toda la vida Es al abuelito O a la abuelita A tu mamá A la mamá O al papá A la hermana O a la persona que te crío Sin ser Familiar Hombre o mujer No No, no, no Porque también a la papá Al mamá A la nana Llega un momento que dices Ay, esta ¿Por qué no me deja salir? Esto quién sabe qué No tiene razón Me voy De la casa Es más Llegan al rompimiento Todas las relaciones Tienen Subidas y bajadas Pero fíjate Como dices Tú llegan al rompimiento Pero finalmente Siempre regresas A ese lugar Porque ahí está Tu terruño Donde tú De ahí saliste Y aunque te enojes Regresas ¿Cuántos hablan aquí? Ay, mi mamá ¿Por qué no la atendí? Ay, mi papá ¿Por qué no lo llevé? Ay No, porque no regresa uno a tiempo Y los que viven lejos Además Los que se fueron Pero además Y que dicen que tienen años y años allá Sin ver Y que Si acaso regresan es Para una ceremonia luctuosa Es que regresas de visita Pero no para quedarte Ya no te quedas Tú vas un ratito Dos, tres días Y después dices Ya me voy a mi casa Yo ya me voy O sea, pero no te quedas De otra vez Porque hasta dices Tú, oye Veinte años fuera Y regresar Como si fuera Todo hijo de familia Pues ya no cuadra Al que yo creo Que nunca Se le va a hacer Regresar a su casa Para siempre Para la eternidad Como si se muriera en vida Como si Lo hubiera desaparecido un mago Un acto de magia Ahí sí Es un tiempo Que no te puedes imaginar Ahí sí cabe Ya ves que dicen Que no hay que ir Para siempre Y nunca Pero ahí sí Sí cabe eso De para siempre Porque es toda su existencia Que le queda Y después Cuando vaya a fallecer Cuando se esté muriendo ¿Qué se sentirá Estar de ahí Encerrado Y sin poder ver A tus familiares Sin poder hacer nada Sin Es Es una cosa Que no Bueno a mí no me cabe En la cabeza De imaginar Esa soledad Es Estar en el Es el peor castigo Mejor que te den chicharrón Sí En chile verde Aunque sea perro Y aquí se aplica esto De para toda la vida Para él Vaya hombre Por fin encontró Esther Una razón Para cantar eso Pero lo acaba de decir Carlos Bueno pues No lo hice Sí pero Ella ya lo ha Yo Ya lo había dicho No había podido Convencernos De que hay Algo para toda la vida Pero debería de haber La esperanza ¿No? Porque qué triste Pensar que Todo es Temporal Bueno a ver Piensa si el chapo Tiene esperanza A lo mejor Una muy lejana Pero Oye ahí Lo condenaron A cadena perpetua ¿No? A él Pero también A cadena perpetua A su mamá Nunca lo va a volver a ver No tiene la esperanza Sus hijas Gemelitas Que están muy chiquillas Ahora sí que está Pero no está Yo me lo imagino Hablando solo Y contestándose solo Hablando solo Contestándose solo Todos los días Pero fíjate que Que su familia Sabe que Que ahí está Que vive Permítame Y que ahí está Y que los dos Tienen Tienen una lucecita Que todavía Les alumbra Y que no digan No El día que ya falleció No pues ya falleció Todavía hay algo Hay algo En el corazón Que están diciendo Ahí está Y aquí estamos nosotros Está vivo Está vivo Está enterrado Vivo Eso será esperanza No Será consuelo No Tortura Oye yo me imagino Que yo le diría A él si lo tuviera Enfrente pues Que se pusiera a escribir A escribir A escribir A escribir Todos esos años Y que escriba Todo lo que le venga A la mente Todos sus recuerdos Porque a lo mejor Sería Pues dejar Ya le preguntaron Y no quiso acusar Eso debió aprovechar Él Decir ¿Quiénes son los malditos? ¿Quiénes son los políticos Que engañan a su país? ¿Quiénes son en Estados Unidos Los culpables De que haya tanto Y que no señalen Responsables? ¿Quiénes le deben favores? ¿Y de quién recibió favores? Pero como sea Está consciente De que afuera Tiene mucha gente A la que todavía Puede cuidar ¿Cómo? Con su silencio Están sus hijos Ya de qué les sirve El silencio ¿Qué se gana? Que a sus hijos No les pase nada Que no haya represalias En contra de ellos Porque ellos Como se están afuera Sí Ya descubrió Efectivamente Dulce Eso Protege Con su silencio A su propia familia Tienes razón Claro Es que no solo eso Sino sus rutas Su trabajo Sus conexiones No los puede desproteger Él mismo La plática más interesante Es cuando le dijeron Que los habían secuestrado La reacción que tuvo Y que le dijeron ¿Quiere denunciar? No No quiso denunciar ¿Por qué? Porque saben que entre ellos Se arreglan Que entre ellos Iban a recuperar a sus hijos Y sucedió Y poco después Le dan la noticia De que a los hijos Ya los habían rescatado ¿Y cómo fue por arte de magia? Pues no Porque ellos saben Con quién cuentan Y hasta dónde Oye Puede cambiar el gobierno Pues así como pasa Cada cosa rara Al rato pierde Trump Llega otro Y dicen A ver Denle chance A lo mejor No sirven para algo Y le dan chance De salir Esa es una esperanza Fantasiosa Inútil Como dice la canción Cecilia Flores Ortega Desde Catepec 65 años Ustedes hablan del Chapo Y siento que lo hacen Morbosamente Porque hasta Como que les da gusto La situación Por la que está pasando Eso no se le desea Ni al peor enemigo Yo creo que ese señor Ya ha de estar Arrepentido De lo que hizo Pues usted mal Interpreta Porque no Aunque si hay Quien dice Que se lo merecía O que está pagando Lo que hizo Punto Pero que cause Alegría Regocijo No Aquí al revés Yo me he enojado mucho Y he pensado Que es una injusticia Que lo hayan extraditado Ya no solo el juicio Y la prisión Y todo lo demás Todo a mí se me hace Una tragedia Y sobre todo Nos tiene Agorzomados Ese presidente gringo Que exigía Que se lo entregáramos No, no, no Lo entregamos Antes de que llegara Donald Trump Hay que recordar eso ¿Ah, sí? Claro, llegó antes De que Donald Trump De todos modos Los mendigos gringos Nos tienen igual Ah, sí Amolados 66 años De Tlalnepantla Ana Leonor Espéreme Estoy muy molesta ¿Por qué nos tenemos Que arrodillar Ante Estados Unidos? ¿Por qué juzgaron al Chapo Fuera de México? ¿Por qué otros países Como Alemania No lo pidió? La droga ha llegado Hasta Europa Asia Todo el mundo Y solo Estados Unidos Pide cuentas Es que tenemos convenios Con ellos Siempre ha habido Acuerdos Y algunos En lo oscurito Cuando entró Pershing A México Persiguiendo a Villa Tratando de capturarlo Existía un acuerdo Mediante el cual Ellos podían pasar A nuestro territorio Y nosotros al suyo Por los apaches Que entonces Asolaban la frontera Hay acuerdos Internacionales Y algunos Los conocemos Y otros A pesar de que Nos perjudiquen Se aplican Como el de Bucareli Y hay algunos Secretos O que no se dicen Abiertamente Pero que nos amenazan Con otras medidas Si no Los respetamos Pero tampoco Le encuentro Mucha lógica A su razonamiento Estoy muy enojada ¿Por qué no lo pidió Alemania? Entonces Si se hubiera Llevado a Alemania A juzgar Estaría usted Más feliz Por favor Entienda La vecindad No le pasa A usted Con sus vecinos Que se tiene que llevar Bien aunque le caigan En el hígado Há usted Há usted Há usted Llevado a Alemania